¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, sé tu pernita pincelada. ¿Cómo la estás pasando? Me han dicho en los comentarios que quieren ver la parte 2 de molestando a los pro player. Me pasa muchísimo. Ojo, en estos días tuve una batalla muy buena y ayer también tuve una muy buena. Y de verdad que pues quizás las comparta porque a contra duos me encanta hacerle focus a los duos cuando sé que son de clanes fuertes. Sí, pero hoy te tengo, ojo, te tengo en el comentario fijado dos videos recomendados y una noticia que me ha dejado joder. Ya te lo voy a mostrar. Me vas a decir qué es esto y yo te voy a decir, no sé, tengo miedo. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver el diseño. A mí me gusta mucho el diseño, las cosas como son. Es muy bonito este diseño. Me ha encantado, pero ¿a quién se parece esto? Si vemos solamente esta parte del cuerpo, prácticamente es un Hulk. No me jodas, no me jodas. Es como que el Hulk recibió un buceo y ahora tiene alas. Bueno, podemos ver que hace daño a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo. Y esta imagen es de este amigo, la saqué de Discord. Ahí le doy su crédito porque no es mía, sí. Ojo, no es mío. ¿De qué va esto? Joder, fíjense. ¿De qué va? Vamos a hablar de las características. Se llama Seraft. Es un robot nuevo que va a estar en el T-Server. Si alguien sabe cómo descargar el T-Server, que me explique. Porque yo le doy click y me dice que ya no hay lugar para probar el T-Server. No sé qué le pasa. No sé qué pasa con mi celular. Ok, va a ser de la corporación Space Tech. Y fíjate, este lema. De verdad que muerte o la muerte de los titanes nunca ha sido así. No entiendo qué dice ahí. Bien, déjame en los comentarios tú que hablas inglés. La cuestión es que va en contra de los titanes. Y si nos ponemos a ver, es un Hawk. Prácticamente es un Hawk, pero con brazos. Sí, con brazos que se despliegan unas alas. Y tiene dos habilidades interesantes. Puedes decir interesantes porque no puedo decir más nada, gente. No puedo decir más nada de esto. Ok, fíjense. Acá. Acá dice que la habilidad se llama Skyward. El robot va a volar y activa unas armas de energía que causan daño a múltiples enemigos en frente. Las armas hacen más daño a los titanes. Es un Hawk 2.0, gente. Y esto que se llama Force Field. Al parecer, a mí me suena como un escudo reflector. Pero aquí dice, por la duración de la habilidad, el robot tiene una protección que parcialmente bloquea el daño recibido. Bueno, a mí me suena como un reflector. Y por experiencia, ojo, por experiencia, siempre que sacan un escudo nuevo es que van a nerfear el escudo anterior. Así le pasó al Leech cuando él tenía su sistema de defensa. Llegó el Hawk y el Hawk llegó con un escudo nuevo que la habilidad prácticamente traspasaba la habilidad del Leech. Y algo me dice que esta habilidad va a hacer mucho daño, va a hacer mucho daño a el Siren y al Harpy. Es lo que yo pienso. Déjame en los comentarios tu opinión, ¿sí? Ok, vamos a hablar de esto y les voy a ser sincero. Yo creo que el juego está cambiando mucho. Ya no tenemos que seguir atados a lo que un día fue War Robots. El juego está por un camino totalmente distinto. Armas que te ciegan, armas que se doblan, armas que hacen daño a múltiples enemigos. Y ahora tenemos un robot que hace lo mismo. Como probablemente el juego está enfocado a eso. Y quiero hacer una reflexión acá y déjame tu opinión. Esto no solamente pasa en los juegos. Sí, actualmente yo soy diseñador gráfico. Sí, trabajo con Photoshop, con Illustrator, con muchas cosas allí, herramientas. Y hoy en día hay compañías que han sacado sus herramientas que facilitan el trabajo del diseño. Prácticamente sin saber casi nada, puedes hacer muy buenos diseños, muy buenos videos. Facilitan el trabajo a esa gente que no tiene una habilidad en sí, en alguna herramienta como Photoshop. Y yo creo que el juego está haciendo prácticamente lo mismo. Le facilita ganar a los que tienen estos robots. Pero de una forma, esto de hacer múltiple daño a mí particularmente no me gusta. Pero respeto al juego, es mi opinión también. Y bueno, vamos a seguir jugando y vamos a ver qué sucede con el juego hasta que llegue el final del camino. Sí, pues acá tengo unos videos y se los voy a compartir. Sí, se los voy a compartir para que ustedes tengan una idea de qué va. Esto es el video oficial que ha compartido el juego. Esto eran los bocetos. Fíjate que el boceto que está primerito es el Hawk, me parece. Y ahí está el Cossack, fue como que una fusión del Hawk y el Cossack, un hijo al parecer. Y luego se dio esto, que no es que esté mal. A mí me encanta este diseño, ojo, me encanta. Pero a veces siento que el juego se queda sin ideas. Sí, es que se queda como que sin ideas. Es como que, bueno, el Hawk funcionó tanto. Vamos a sacar un Hawk 2.0. Y no me gusta mucho esa dinámica. No da algo nuevo. Lo nuevo es que haces daño a mucha gente, pero no da algo como nuevo. Sí, como una sensación de que realmente estás jugando con un robot distinto. Ok, fíjense, aquí va a desplegar esas alas hermosas. Se ve bonito. Se ve bonito. Por acá nos muestran más de los bocetos. Esas animaciones, está bien. Acá hay algo que me llamó la atención, que es esto. Joder, eso se ve bonito. Pero siento que el celular podría explotar con tantos efectos. Bueno, gente, esta parte también se ve bonita. Es el sistema de protección que va a tener, supongo yo, ojo, supongo. Y se ve bien. Sí o no se ve bien. Este otro video es de alguien de Discord. Ahí sale el nombre. Le doy los créditos. Más o menos cómo se ve ya en el juego. Este es el Hawk 2.0. El ángel de la muerte, algo así. Dicen que se llama. Y se ve bien. Se ve bonito. Fíjate cómo lanza su habilidad. Buscando a quién darle. Y está bien. Me parece que está bien. Pero bueno, tengo mi opinión. Me parece que el juego está apuntando hacia eso. Hacia algunos robots que simplemente sean fáciles de utilizar. Y que la gente tenga como esa facilidad de hacer daño. Es lo que pienso. Y ojo, voy a terminar el video diciendo que pienso que esta nueva habilidad va a quizás no traspasar por completo. Pero sí le va a causar daño al escudo reflector. Es lo que yo pienso. Porque sería como la novedad. Sí, la novedad. Porque ¿qué hay de meta? Titan Minos, Titan Luchador, Siren y Harpy. Y ellos tienen en común una cosa. Que es que tienen escudo reflector. También está el nuevo Mets. Así que bueno, está interesante ver qué va a ser este robot nuevo. Ya sabemos lo que le pasa a lo nuevo, gente. No hay que preocuparse. Siempre vienen balances. Ya le pasó al Hawk. Le pasó al Fafnir. Posiblemente le pase también al Siren y al Harpy. ¿Por qué no? Ya es algo que sucede en el juego desde hace mucho tiempo. Yo no me sorprendo de los balances. Así que hasta aquí voy a dejar el video. Espero que lo hayas pasado muy bien. Y nos vemos en un próximo episodio. No se te olvide de darle like y suscríbete al canal. Bye, bye.